¡Hola! ¿Qué tal? Soy Rocky, de la Patrulla de Cachorros. ¿Cómo estés? Me da mucha alegría que estés bien. ¿Y cuál es tu nombre? ¡Qué maravilloso nombre tienes! ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Muy bien! ¡Ya eres súper grande, amiguito! ¿Te gustaría ser mi amiguito? ¡Muy bien! ¡Yo encantado de ser tu amigo! ¡Gracias! ¡Quiero conocerte un poquito! ¡Cuéntame de ti! ¡Excelente! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta mirar la Patrulla de Cachorros? ¡Excelente! ¿Y cómo te estás portando con tus padres y la escuela? ¡Muy bien! ¡Los niños que se portan bien siempre tienen muchas sorpresas y regalos! ¿Y ya sabes multiplicar del 1 al 10? ¡Muy bien! ¡Multiplicaremos conmigo! ¡1 por 1! ¡1 por 1! ¡1 por 2! ¡2! ¡1 por 3! ¡3! ¡1 por 4! ¡4! ¡4! ¡1 por 5! ¡5! ¡1 por 6! ¡6! ¡1 por 7! ¡1 por 7! ¡7! ¡1 por 8! ¡8! ¡1 por 9! ¡9! ¡1 por 10! ¡10! ¡Muy bien! ¡Sí sabes multiplicar! ¡Eres muy inteligente, amiguito! ¡Siga así! ¡Me tengo que ir! ¡Me está llamando Sky! ¡Tenemos que ir a regatar a un amigo! ¡Hasta pronto!